Buenos días y los de las sombras, ya sabéis que yo dije que iba a hacer aquí un tenderete, una chapuza, pues mirad, mirad las ardillas que tengo, mirad con que forma ha cogido esto, llevo ya hace un rato y esta mañana otro, lo que pasa es que hoy está también de mecánica y he venido aquí ahora mismo, pues mira con cuatro puntales, aquí no compro nada, cuatro hierros que tenía de los mallazos, cuatro chapas, vea, y esta es mi idea, es mi tenderete, vamos a ver ahora el plop, si no, cuando ya con la máquina no me cae los palos del sur, asombrado, vamos a ver, me la voy a enseñar, aquí voy a subir la escaladilla esta, a ver, vamos a ver, mirad este el concepto, para que caiga el estiércol ahí, a la saca, pero claro, esto está aquí mal abriguado y posiblemente como caiga mucho peso y me cuide con la pala que llevo poco con ella, voy yo poco, nada, yo ya tenía otra pala antes, estaba más a mano, y como va, pero esta todavía no la entiendo bien, los mando, con más de última tecnología, hay, tiene muchas cosillas que nos dejo, pero bueno, mira, que tenderete, tú verás que trapajazo va a meter el tenderete, cuando pruebe el sal de este arco ahí en lo alto, bueno, pues ya está, ahí está, voy a cortar y ya luego os voy a enseñar, voy a probar a ver cómo va, voy a poner un pausa, a ver, y luego va a ver, vamos 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 a ver Gracias por ver el video.